Existe una creencia que si Dios nos lleva un lugar, ese lugar tiene que ser bueno Pero muchas veces el Señor hace algo que es desconcertante y que es muy discrepante a esta idea Va a haber momentos donde Dios coloca un hombre o una mujer de Dios en un lugar estéril En un lugar enfermo, en un lugar de debilidad, en un lugar de pecado, en un lugar sucio Y muchos de ustedes que aman a Dios, que sirven a Dios, que bendicen a Dios Están en cierta situación y dicen esto es imposible yo no puedo creer que Dios me trajo aquí Pues mira que Dios te trajo allí porque hay momentos donde Dios lleva a una persona a un lugar estéril Y te voy a decir el por qué Dios lleva a un hombre de Dios o a una mujer de Dios a un lugar estéril Porque en nosotros está el poder para sanar todo lugar donde nos Oh déjame decirte en el nombre de Jesús tú podrás estar en un matrimonio enfermo Tú podrás estar en un trabajo enfermo, tú podrás estar en una ciudad enferma Pero Dios te va a usar para cambiar, sanar, restaurar Aleluya Si Dios le entrega al pueblo de Israel una tierra pero se le entrega llena de gigantes Dios le entrega a David un reino pero se lo entrega lleno de filisteos Dios nos da trigo pero en medio del trigo vienen las cizañas Dios le da a Adán y Eva un Edén pero allí había una serpiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro medio Usted tiene que creer que todo es posible Alguien diga todo es posible Usted nunca se convierte en un sanador Usted nunca puede afectar la sociedad si usted es un incrédulo de los milagros Usted tiene que creer que todo es posible Esa situación económica en la cual tú estás va a cambiar Ese problema emocional va a cambiar Esa soledad se va a ir Tus hijos van a regresar Tu negocio va a prosperar Tu célula va a crecer Tu vida Yo dije tu vida va a cambiar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problema que Él no pueda resolver No hay situación que Él no pueda cambiar Él es el Dios que hace llover maná del cielo Él es el Dios que hace brotar agua de la roca Él es el Dios que sople y viene en las codornices Él es el Dios de lo imposible No hay nada difícil para tu Dios Yo dije no hay nada difícil para tu Dios Si estás enfermo Él te sana Si estás en quiebra Él te provee Si estás en problemas Él resuelve tus problemas Él es el Dios de lo imposible Nadie puede cambiar su entorno Si no es un creyente de que todo es posible La tercera cosa Para cambiar tu entorno Es que tienes que identificar el problema Si tú no sabes cuál es el problema De la situación en la cual tú estás Es imposible que cambies esa situación Usted tiene que identificar cuál es el problema Usted tiene que hacer inteligencia Sabe lo que hacían en los tiempos de los patriarcas Enviaban espías Usted se tiene que convertir en un espía De su propia vida Usted tiene que dejar de excusar las cosas Y comenzar a juzgar las cosas Uno de los problemas que tenemos nosotros Los cristianos es que no aprendemos Que tenemos que ser nuestros propios jueces Y no nuestros propios abogados Nos vivimos defendiendo Vivimos defendiendo nuestro pecado Nuestro orgullo Nuestras loqueras Cuando usted tiene que juzgarlas Porque si usted la juzga Usted no será juzgado por nadie Oye esto Si tú eres tu propio juez Jesús es tu abogado Pero si tú eres tu abogado Jesús es tu juez Porque si usted no se juzga Y se pasa sentencia Entonces él tiene que juzgarlo Por eso que dice Que el que se juzga a sí mismo No es juzgado por nadie Porque ni siquiera Dios te juzga Usted tiene que identificar Cuáles son los problemas De su familia ¿Sabe la cantidad de gente Que en una relación Se pasan culpando al otro Cuando él revolúe Es usted Gallo loco Usted tiene que buscar La causa del problema Encontrarla Identificarla Ellos identificaron Que la tierra era estéril Porque las aguas Estaban envenenadas ¿Tú sabes la cantidad De disparate Que ellos hubieran podido hacer? Oh A lo mejor No está dando la tierra Porque necesitamos Comprar otra semilla O mejor Sembramos aguacate Y no caña Nada de eso Hubiera resuelto el problema Porque el problema Estaba en el agua Y usted tiene que identificar Cuál es el problema Para que pueda sanar Su entorno